Música Hola, hola, si Si, quería pedir dos cuartos de libra con combos completos por favor Familiares Bien, aunque no veo al tío Phil hace un tiempo No, querido, me refiero al tamaño Soy medio bajito, diría que unos 60 centímetros, creo Pero por qué no te vas a hablar, Esther, ¿qué hacías? Hola, Andy, estaba haciendo un pedido, dijiste que íbamos a probar unas hamburguesas No, me refería a que íbamos a probar un juego donde nos pedían hamburguesas Demonios No importa, el juego es genial, te vas a divertir mucho Podemos armar las hamburguesas como queramos Y vienen un montón de clientes y nos piden un montón de órdenes y nosotros las armamos ¿Con cualquier cosa? Creo que sí Andy, ¿sabes que estaría bueno? ¿Qué? Cambiar todas las órdenes y ser un completo troll Dale Terminamos el tutorial, así que... Día 1 Primer cliente ¿Qué rayos quiere? Pan Carne Mocos Techo de pitufo Chimenea de pitufo Más mocos Pan Wally, esta hamburguesa va a ser tan deliciosa que vas a querer comerla, digerirla y... Volverla a comer Eso es asqueroso ¿Cómo quiere su carne? Vuelta y vuelta, que salte un poco Mírala, teniendo el mejor momento de su vida Sí Bueno, a construirla Vamos a darle el pan Ehm... Luego un poco de cebolla Un poco de mostaza ¡Centro! Y la cerramos para entregar La mezcla perfecta de mostaza y cebolla No me digas que no se ve deliciosa, Wally ¿No hay propinas? Al diablo, Wally Al menos Marte está contento ¡Wow! El techo está roto y gotean hamburguesas gigantes ¡Sesanticuatro por ciento! ¡Genial! ¡Hola, mamacita! Penny, no me gusta mucho tu elección Vamos a hacerla mejor Esta será la porción culinaria más increíble que la señorita Penny haya degustado En toda su vida Usemos un picle de base Sí Y un poco de barro Espera, tengo una idea ¿Por qué no le hacemos manitos? ¿Manitos? Sí, así Penny se puede asustar un poco, Lester Sí, pero luego se dará cuenta que es una hamburguesa amistosa Y solo quiere darle un gran abrazo Disfrute de su hamburguesa, Penny Ni siquiera propina Por nuestro diseño arquitectónico Es que Penny no sabe apreciar una obra de arte cuando la ve ¿Qué quieres, Chuck? Salió de la cama solar y vieron a pedir esto Bueno, no parece difícil ¿Cómo está el día de hoy, señorita Prudence? Estaremos complacidos de servirle esta orden Tiene un excelente paladar Cocida a la perfección Vamos a arrancar con la orden de Chuck El soleado ¿Sabes, Andy? Ni siquiera se merece una hamburguesa simétrica Sí, ¿no? Vamos a hacer dos torres de sabor para demostrarle nuestra superioridad Suerte para comerla Pongamos un poco de pegamento para que no se caiga Lamento mucho la demora, querida Prudence Pero haremos la mejor hamburguesa que nuestro local haya despachado en toda su existencia Sí, pongamos un poco de salsa secreta Exacto ¿Un poco más? ¿Un poco más? Eh... Un poco más Lester, basta ¡Listo! Prudencita, disfrute del incuestionable sabor de este plato Gracias y vuelva pronto ¡No! Es Chuck, de nuevo ¿Qué te hace creer que eres bienvenido a nuestro local, Chuck? No estamos tomando tu orden Estamos escribiendo una lista de todas las razones por las cuales te odiamos ¿Vivió lo mismo? Creo que sí Vamos a cocinar su hamburguesa como si le hubiese escupido un volcán y estuvo 10 días al sol ¡Ah, sí! ¡Listo! Hay que esconder el carbón para que no sospeche debajo de este tomate ¡Ah, sí! Un poco de mostaza para darle sabor Sí, así puede digerir este trozo de lava Bueno Se dio cuenta ¿Quién lo diría? Buenas Hola ¿Alguien pidió un mega combo familiar completo de hamburguesas jumbo para entregar a este domicilio? No, yo no pe... ¡Sí! ¡Y yo! ¡Yo lo pedí! Andy, ¿podrías prestar mi dinero? Son $39.99 ¡Qué chupa! ¡Ay, Dios!